¡Vaya! ¿Dónde estamos? ¡Oh no! ¡Estamos encerradas! Aunque, espera, deja de gritar. Parece que hay algo muy interesante aquí. ¡Mira! ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de abrir las cajas. Me pregunto qué hay dentro. ¡Vamos! Oye, mira, hay algo más. Debe haber una llave en esa caja. No, no voy a meter mis manos. Propongo resolver esto con la ayuda de un juego. Bien, yo voy a buscar la llave. ¡Oh rayos! ¿Qué es esto? ¡Algo me tocó! Parece que hay un pescado dentro. Es un pececito pequeño, no le tengas miedo. ¡Oh no! Tengo que devolverlo al agua. ¡Es una belleza! Bien, regresa a tu hogar. Y aquí está la llave. ¡La tengo! ¡Vamos, ven conmigo! La llave roja significa que puedo usarla para abrir la caja roja. Bien. Espera, ¿qué es esto? ¿Dinamita? ¿Qué vamos a hacer? ¡Va a explotar! Creo que tenemos que cortar un cable. Bien, esto no va a ayudar. Esto tampoco. Aquí lo tengo. Un cortador de cables. Aquí vamos. Pero no sé cuál. Cortaré el amarillo. Espero que funcione. ¡Oh, qué bien! ¡Oh no! Explotó. No funcionó. Pero mira. Parece que hay algo dentro. ¡Bingo! Ahora el cepillo nos ayudará. Ayúdame a mí también. Oye, mira. Apareció otra llave. Ahora es tu turno. Oh, está bien. Me da miedo. Pero aquí voy. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Voy a cortar un pedazo. Es un oso de goma. Por cierto, muy sabroso. Pero necesito conseguir la llave. Aquí está. ¡Oh no! ¡La dejé caer! Aquí la tengo. Bien. Mía, abre la caja fuerte. Ábrela tú misma. Está bien. ¿Qué hay dentro? ¡Oh, cuánto brillo! ¡Guau! ¡Qué hermoso se ve! Yo también quiero un poco. Voy a retocar mi maquillaje. Oye, es hora de abrir la siguiente caja. Lo sé. Me pregunto qué hay dentro. Hay algo moviéndose. ¿Quizás sea un dinosaurio? No. ¿O un cocodrilo? No, son demasiado grandes. Veamos qué es. ¡Oh, vaya! Nunca antes había visto un camaleón de verdad. ¡Es tan lindo! Regresa. Es hora de que descanses. Necesito encontrar la llave. Aquí está. Es hora de abrir la caja verde. ¡Vamos! Me pregunto qué hay dentro. Es una pistola de dinero. ¿Cómo se usa? ¡Oh, vaya! ¡Mira cuánto dinero sale! Me siento como la chica más rica del mundo. ¡Huele increíble! ¡Somos ricas! Oye, parece que se acabó. Devuélvemelo. Es mío. Bien. La siguiente llave. Es tu turno. ¡Alto! Te estoy vigilando. Está bien. No voy a mirar. Y bien. ¿Qué es esto? ¡Oh, es muy agradable! Parece arena sintética. Y aquí está la llave. ¡Es hora de abrir la caja fuerte! ¡Azul! Mira, hay una cuerda. Me pregunto qué pasa si tiro de ella. ¡Oh, mira esto! Están cayendo unas bolitas. Sigue jalándola. ¡Wow! ¡Mira cuántas hay! ¡Qué divertido! ¡Bien! Bueno, parece que hay una nueva llave. Es hora de conseguirla. Me pregunto qué hay dentro. Creo que son gusanos. ¡Qué asco! Tengo que conseguir la llave lo más rápido posible. Aquí está. ¡Qué terrible! No voy a volver a tocar esto. ¡Oh, se fue! Bien, abramos la caja rosada. ¿Pero qué es todo esto? ¿De dónde salió tanta espuma? ¡Qué mala suerte! ¡Te ves muy graciosa! ¡Te queda muy bien el color rosado! ¡Oye, mira! ¡Apareció otra llave! Bien, es mi turno. Después de los gusanos, me da miedo tocar lo que hay dentro. Creo que es algo desagradable. Oye, tienes que seguir. Vamos. Está bien, aquí voy. ¿Qué es todo esto? No lo entiendo. ¡Ah, es un ojo! Tranquila, son de goma. ¡Qué delicia! Oye, regresa. ¿Cómo puedes comer eso? Bien, seguiré buscando. Aquí está la llave. ¡La tengo! Bien hecho. Hora de abrir la caja. Veamos qué hay dentro. Hay un botón. Presiónalo tú. ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡Eso fue en vano! ¡Qué terrible! ¡Es demasiado slime! ¡Qué desagradable! ¡Eso se ve muy gracioso! ¡Oh, mira! Apareció otra llave. Bien, veamos. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, qué asco! ¿Por qué me lo lanzaste a mí? No lo hice a propósito. Bien, ¿dónde está esta tonta llave? Aquí la tengo. Es hora de abrir la caja más oscura. Oye, apúrate. Está bien. ¡Mira esto! ¡Son galletas! ¡Qué delicia! Por fin conseguimos algo sabroso. Aquí tienes. Oh, gracias. Mis galletas favoritas. Oye, ten cuidado. Lo siento, es que estaba muy delicioso. Mira, apareció otra caja. Primero tengo que encontrar la llave. ¡Oh, es algo muy viscoso! Creo que son huevos crudos. Listo, aquí tengo la llave. Veamos qué hay dentro de la caja fuerte amarilla. ¿Quieres abrirlo? Por supuesto que sí. Oye, deja de hacer eso. Bien, voy a abrirla yo. ¿Qué es todo esto? ¿De dónde salieron estas plumas? Eso te pasa por burlarte de mí. Deja de reírte. Mejor anda a buscar la última llave. ¿Está bien? Aquí voy. Oh, ¿pero qué es esto? ¡Otra vez son gusanos! ¡Qué asco! Hoy definitivamente no es mi día. Aquí está la llave. Por fin. Bien, abramos la última caja. ¡Genial! Creo que es la llave que nos abrirá la reja. ¡Libertad! ¡Por fin! Pasamos el desafío. Es hora de irnos. ¡Genial! Oh, ya sonó el despertador. Así que es hora de levantarse. Vamos a ver qué día es hoy. ¡Lo olvidé por completo! Es Halloween. Buenas noticias. Es hora de bromas terribles. Para empezar, necesitaré un poco de transformación. Y ahora empezar a preparar la primera broma. Necesitaré un globo, tela blanca y un marcador negro. Miren esto. Es como un verdadero fantasma. No esperaba que sea tan increíble. Lo colgaré en la habitación de Mia. Bien, todavía está durmiendo. Es mi oportunidad. No hay tiempo que perder. Dejaré el fantasma justo debajo de su nariz. Esto no es todo. Tengo unos guantes aterradores. Trataré de ponérselos. Eso es. Genial. Hoy la suerte está de mi lado. Ahora voy a esparcir estos dulces en el suelo. Ya me imagino lo que le pasará cuando los pise. Y el toque final, slime. Qué bien se estira. La broma está lista. Me tengo que ir. Por último, taparé la puerta con un papel con la imagen de ladrillos. ¿Qué rayos es esto? ¡Mamá! Un fantasma me ataca. Oh, un segundo. No es real. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué le pasó a mis manos? Espera. ¿Son guantes? Estoy segura de que fue mía. Ya vas a ver. ¿Pero qué está pasando? ¡Oh, mi cara! ¿Qué es todo esto? ¡Qué terrible comienzo de un día! Ya verás, Susie. ¿Qué? ¿Qué hace este muro aquí? ¡Esto es una locura! Hola, mía. ¡Feliz Halloween para ti! Tú lo pediste, Susie. Voy a vengarme de ti. Es mi turno de hacer una broma. Necesitaremos una mesa y vamos a hacerle un hueco en el centro. Ahora ponemos una tela oscura encima y también hacemos un hueco en ella. Necesitaremos una caja de popcorn. Eso es, la colocamos justo encima del hueco. Y hacemos uno en la caja también. Ahora llenamos todo esto de palomitas de maíz. Se ve genial. Y por supuesto, un maquillaje aterrador. La broma está lista. Ahora solo tengo que esconderme debajo. Y meter mi cabeza por el hueco. Voy a ver mi película favorita. Me gustan las películas de terror. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mueve la caja? ¿Qué es esto? ¡Ay, mi dedo! Alguien está debajo de esta caja. ¡Oh, qué terrible! ¡Hay un monstruo dentro! Lo siento, Mía, pero no voy a parar ahora. Tengo un montón de bromas más. Para la siguiente necesitaré una mano artificial. Se ve real, ¿verdad? ¿Dónde está la maleta de herramientas? Necesito coger el taladro. Genial. Ahora voy a colgar algo en la pared. Es hora de decorar la casa para la fiesta. Pero no funciona. Veo que necesitas ayuda. Mira lo que tengo. Déjame hacerlo. Oh, gracias. Oh, qué ganas de estornudar. Oh, no. Me perforé el brazo. Ayuda. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué agujero tan grande! Me siento mal. Se la creyó. Sabía que iba a funcionar. ¿Esta es la mano de Susie? Oh, no es real. Me engañó otra vez. Bueno, es hora de hacer una respuesta con una broma. Veamos qué tengo por aquí. Creo que esto será perfecto. Parece que estoy calva. Ahora me colocaré un cerebro de goma encima. Y, por supuesto, mucha sangre artificial. La colocaré suavemente por mi cabeza. Con la ayuda de esta venda. Tengo que mancharla muy bien. Esto también debería asustarla. Eso es. Se ve espeluznante. Y me pondrá una peluca para que Susie no sospeche nada antes de tiempo. Creo que me queda muy bien. Y al toque final, el mensaje. Todo está listo. Es hora de irme. Hola, Mía. Siéntate a ver la película de terror conmigo. ¿Qué se hizo en tu espalda? Hace tiempo que no hacía esto. ¿Pero qué rayos es esto? Creo que le arranqué todo el cabello a Mía. Sorpresa, Susie. Qué gracioso. Lo hice. Dulce o truco. Oh, tengo un primer invitado. Toma, esto es para ti. Oye, tenías que tomar solo algunos dulces, no todos. Bueno, no importa. Voy a darle una lección. Prepararé huevos de chocolate. Muy especiales. Necesitaré huevos crudos y un poco de chocolate derretido. Eso es. Se ve muy realista, ¿verdad? Dulce o truco. ¿Eres tú otra vez? Aquí tienes. Dolocinas nuevas para ti. Bye, bye. Es hora de disfrutar de los chocolates. ¡Ah! Esto es una trampa. ¡Qué asco! Huevo crudo. Bien, quiero hacer otra broma. Necesitaré una calabaza. Y una cuchilla. Listo. Tenemos una hermosa cara. Ahora necesitamos algunas velas. Las pondré dentro. Eso es. Se verá muy espeluznante. Y la pondré debajo de la cama de Susie. Eso es. Tengo que darme prisa antes de que venga. Tengo otra idea. Voy a manchar la suela del zapato con pintura roja. Eso es. Ahora voy a dejar algunas marcas en la alfombra. Todo listo. Tengo que correr. Hoy ha sido un día muy ocupado. Estoy cansada. Es hora de dormir un poco. ¿Pero qué es esto? ¿Es sangre? Tengo miedo. ¿Alguien entró a mi habitación? Exacto. Oh, está ahí. Vete ya. Eres tan ingenua, Susie. ¿Cómo no me di cuenta que era otra broma? Lárgate ya, mía. Toma esto. Solo estaba bromeando y ella me lanza su almohada. Tengo que vengarme y creo que se me ocurrió algo. Tomaré esta toalla blanca. La extenderé en el suelo y dejaré unas huellas sangrientas. Esta vez con la palma de mi mano. Me he dado cuenta que esto asusta mucho a Susie. Y eso es lo que busco. Por cierto, manchar las manos con pintura es muy agradable. Me encanta. Funciona. Dejaré más huellas. Genial. Ahora la dejaré en su lugar. No sospechará nada. Tengo que pensar en otra cosa. Una toalla no es suficiente. ¿Qué pasa si le agregamos pintura roja dentro de la ducha? Seguro que asustará a Susie hasta la muerte. Todo listo. No dejaré ninguna evidencia. Y para completar la sorpresa, dejaremos un pequeño mensaje en el espejo. Esta será la última gota. Te veo. Perfecto. Hora de irnos. Es hora de ducharme. Eso ayuda a relajarme. Qué agua tan agradable. ¿Y por qué está roja? Seguro que fue mía otra vez. ¡Oh, no! Más huellas de sangre. ¿Qué es esto? ¿Alguien me está observando? ¡Qué pesadilla! Tengo que irme de acá. ¡Qué hermosa mesa festiva! Esto es exactamente lo que quería para mi cumpleaños. ¿Oh? ¿Alguien ya llegó? Voy a abrir la puerta. Me pregunto quién es. Son flores para ti. ¡Qué bonito! Gracias. ¡Cuántos dulces! Vaya, incluso hay una fuente de chocolate. Probaré con palomitas de maíz. Y malvaviscos. Increíblemente delicioso. Tengo que probar algo más. Me encanta el chocolate. Pondré las flores en el jarrón antes de que lleguen los invitados. Muy bien. Probaré una galleta. Jennifer, ¿qué estás haciendo? La fiesta aún no ha comenzado. Y ya te has comido todo. Lo siento, mía. No puedo esperar. Esta fuente es tan deliciosa. ¡Por supuesto! Pero es para la mesa. ¡Oh, no! Arruinaste mi atuendo. Y derramaste todo el chocolate. No vas a salirte con la tuya. Veamos quién gana. Estoy segura de que te ganaré en este desafío. No lo creo. Estoy muy decidida. Será difícil ganarme. ¡Fresa! ¡Genial! Oh, empieza el fracaso. Tengo chile picante. ¡Delicioso! Son tan fragantes y maduras. El chocolate hará que sean aún más sabrosas. Estoy tan contenta por tener esto. ¿Quieres probar? Oye, ¿por qué me molestas? No es justo. Solo quería divertirme un poco. Las fresas son mías y solo mías. ¡Mmm, delicioso! Combinan perfectamente con el chocolate. Oye, no me tires la basura. No me gusta. Oh, fue un accidente. Vamos. Se me ocurrió algo. ¿Te estás burlando de mí otra vez? No me lo creo. Solo quiero mostrarte un truco. Genial, ¿verdad? Y eso no es todo. Ahora es el número de la muerte. Atraparé todas las vallas con chocolate. ¡Deseame suerte, mía! ¡Oh, oh! Algo salió mal. Todas se cayeron. Y me ensucié con chocolate. Te lo mereces. Es culpa tuya. Veamos cómo vas a comer tu pimiento picante. Creo que comerlo será más fácil con el chocolate. No estoy segura que me guste. Pero no tengo otra opción. Esto es muy desagradable. Pero puedo manejarlo. Ya lo verás. Mía, estás roja. ¿Por qué estoy ardiendo? Mi boca está en llamas. ¡Ayuda! ¿Qué voy a hacer? Estoy en pánico. Podrías darme un vaso de agua. Oh, puedo beber chocolate. Será mucho mejor. Me siento mal. Voy a descansar un poco. ¡Oh, no! ¡Quemaste mis fresas! Lo siento. Fue un accidente. No puedo esperar a saber qué hay debajo de las tapas. Tengo skittles. Genial. Estoy muy contenta de obtener algo delicioso. ¿Y qué tienes tú? Ahora lo averiguaremos. ¡Mamá! ¡Pescado crudo! ¡Asqueroso! ¡Apesta! Tienes que comerlo lo antes posible, entonces. O si no, el olor se esparcirá por todas partes. Es lo peor que he visto. Vamos a ver cómo lo haces. Oye, no tienes que darme ese pescado. Cómelo tú sola. Eres muy amable. ¡Bú! Oye, ¿por qué me asustas? ¡Ajá! ¡Qué golpe tan exacto! Termínate tu pez de una vez. Tienes razón. Tengo que hacerlo rápido. Y olvidarme de esto. ¡Listo! Lo logré. Eso se ve terrible. Me alegro que hayas terminado. Es hora de comer skittles. Y se me ocurrió algo. Voy a verter todos los caramelos en este bowl. Y con la ayuda de la cuchara, podré recoger los dulces fácilmente y llenarlos de chocolate. Creo que es muy cómodo. ¿Me invitas? Por supuesto que no. No me molestes. Estoy ocupada. Haciendo realidad mi ingenioso plan. ¡Mmm! ¡Delicioso! No cabe duda que está delicioso. Yo también quiero probarlo. Oye, devuélveme mis dulces. Ponlos en su lugar. No seas codiciosa. ¿Te da pena un caramelo? Mira, dejamos caer los dulces. Mucho mejor. Ahora están llenos de chocolate. ¡Qué delicioso! Yo también quiero probar. No, y otra vez no. Ya te lo dije. Te lo voy a recordar. Abramos las tapas juntas. ¡Sí! ¡Qué deliciosa hamburguesa! Estoy tan feliz. ¿Qué tienes tú? Un enorme pastel. Increíblemente hermoso. ¡Wow! Esta crema se ve muy bien. ¿Qué estás haciendo? No vuelvas a tocar mi pastel con tus manos sucias. Mejor come tu hamburguesa. Tienes razón. Le echaré chocolate y probaré. ¡Gracias! ¡Yummy! Ya quiero saber a qué sabe. Nunca he probado hamburguesas con chocolate. Y preferiría no hacerlo otra vez. Pues claro que no sabe bien. No combinan. Sé cómo solucionarlo. Tengo que comerme todo lo de adentro primero. Pepinillos, tomate, lechuga, la chuleta y la salsa. Este será mi plato de fondo. ¡Sí! Está muy sabroso, por cierto. Casi olvido la lechuga. Listo. Ahora me queda el pan. Y lo voy a rellenar con chocolate. Este será mi postre. Es hora de comer. Delicioso. Muy dulce. ¿Terminaste ya? Genial. Estoy tan contenta de que hayas terminado. Ahora puedo probar mi pastel. Y para eso necesito cortarlo en pedazos primero. Así será mucho más fácil sumergirlo en la fuente. Estoy haciendo un buen trabajo. Ven aquí, preciosura. Es hora de tomar una ducha de chocolate. Estoy segura de que será genial. Se ve muy sabroso. Es hora de probarlo. Mmm, está para lamerse los dedos. Déjame probar un poco, por favor. Somos amigas, ¿recuerdas? Eso no cambia nada. Tengo que darte una lección por ser codiciosa. Ella nunca comparte conmigo. Agregaré salsa tabasco a la fuente. A ver si te gusta. Estoy segura de que no le va a gustar el sabor tan picante. Un par de gotas es suficiente. Ahora solo esperamos. Quiero más. Esto es muy sabroso. Imposible detenerse. ¿De verdad te gusta? Pues claro que sí. ¿Por qué hace tanto calor? Mi boca está ardiendo. Necesito beber algo. El chocolate servirá. Esto no está mejorando. ¿Qué está pasando? Cada vez me quema más. ¡Ayuda! Oh no, bebió demasiado chocolate. Tengo que apagar el fuego. Lo siento, amiga. No había otra opción. Aunque ya no importa. Lo principal es que me siento mejor.